Buenos días queridos estudiantes del grado noveno, bueno creo que ya me conocen, soy la profesora Sandra Sánchez, este año los estoy acompañando en música y dibujo, entonces esta clase es para explicar el trabajo que vamos a hacer durante el segundo trimestre o periodo con los estudiantes en virtualidad. Con la presencialidad ya lo hemos hablado con quien ha ido, con quienes han ido y ya saben como vamos a trabajar, pero esta clase es para la gente que va a asistir virtualmente. Entonces la primera aclaración para contarles es que las notas que vamos a poner en dibujo van a ser las mismas notas que vamos a poner en música, entonces usted debe pensar que cuando está haciendo trabajo de dibujo, que ahorita lo vamos a explicar con la guía, esas notas debe hacer ese trabajo porque esas notas van a ser las mismas que se pongan en música, eso es lo primero que quiero que entiendan para este trabajo, lo que se ponga en notas de dibujo van a ser las mismas notas que en música. Por otro lado también aclarar que vamos a trabajar solamente a través de Ciudad Educativa, es decir, para la virtualidad vamos a tener activos dos medios, Ciudad Educativa y WhatsApp. En Ciudad Educativa vamos a poner este video, la guía y los materiales de clase que necesite, los recursos que necesite. Y también a través de Ciudad Educativa usted va a entregar los trabajos, ya no vamos a trabajar en Classroom, Classroom ya no va, o sea, sí, y creo que ya lo he hablado con varios estudiantes. Si usted presenta un trabajo en Classroom es muy difícil que se lo vaya a calificar porque solamente voy a revisar la plataforma de Ciudad Educativa. Bueno, aclarado eso, que solamente vamos a trabajar a través de la plataforma de Ciudad Educativa, entonces queda claro que no se entregan trabajos ni por WhatsApp, WhatsApp ni por Classroom, solamente por Ciudad Educativa. Entonces, vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer, vamos a reconocer la guía y vamos a explicar punto por punto qué es lo que hay que hacer. Esta es la clase que vamos a hacer. Entonces, la guía que vamos a trabajar para este periodo completo se llama Vivencias de Pandemia o en Pandemia, Autorretrato. Entonces, ese es el tema, Vivencias en Pandemia, Autorretrato. Y usted va a leer los objetivos que tiene la guía, pero aquí vamos a explicar paso a paso las actividades. Entonces, para desarrollar esta guía, en el primer punto se pide un texto reflexivo. Entonces, es hacer un escrito donde usted escriba brevemente, dos párrafos, qué fue lo que le pasó en la pandemia, cómo lo vivió, qué recibió, qué fue lo que fue más positivo y lo negativo. Por ejemplo, yo ya leía a sus compañeros de presencialidad y de lo que recuerdo, no, en la pandemia aprendí a sembrar, en la pandemia mi familia se unió más, en la pandemia aprendí a tocar un instrumento, en la pandemia yo escribí. Bueno, lo que cada uno haya vivido positivo en la pandemia y también vamos a mirar qué fue lo que no nos pasó tan chévere que fueron muchas cosas, ¿no? Muerte de gente querida, pues si quieren contar eso, o que me aburría mucho, o que me di cuenta que, no sé, con las relaciones con las personas cambiaban, o que no me iba también en el cole. Bueno, lo que usted entienda por negativo en su vida. Entonces, es el primer punto, un texto reflexivo, donde usted escriba brevemente, en dos párrafos, qué pasó durante la pandemia, qué experiencias tuvo, qué vivencias tuvo durante su vida diariamente, tanto positivas como negativas. Además, este trabajo se va a hacer a mano, ¿no? Lo hace con muy buena letra y le toma una fotito y ojalá haga uso de esa aplicación que se llama CamScanner, le toma una muy buena foto y lo sube, lo entrega en la actividad que se llama texto reflexivo. Eso es una nota, esa es la primera nota, ese texto. Por eso lo explico también, porque es una nota, entonces se esfuerce en hacerlo, no me va a escribir, no, lo positivo fue que comía, tenía más tiempo para dormir y lo negativo fue que no veía a mis amigos. Eso es muy, muy cortico, ¿sí? Necesitamos que construya dos párrafos bien hechos porque es una nota, esa es la primera nota. La segunda actividad es elabore un video donde comente rasgos de las vivencias que tienen los siguientes artistas, ¿sí? Estos artistas que les puse son Frida Kahlo, Joan Miró, Vicente Van Gogh y Henry Matisse. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con ellos? Va a consultar, va a indagar sobre la vida de ellos, sobre las propuestas pictóricas que hicieron, sobre las obras que tienen y va a mirar dentro de todo lo que lea, dentro de todo lo que ve, qué es lo que le parece más chévere, ¿sí? De todos esos artistas. Y nos lo va a contar a través de un video, ¿sí? Que puede ser, lo puede hacer de manera creativa. Entonces, puede hacer un noticiero, puede hacer una entrevista, puede hacer de youtuber, puede hacer algo, por ejemplo, más creativo. Entonces, lo pueden hacer en grupo, ¿no? Pero a través de la virtualidad no van a decirle a la mamá que entonces les tocó reunirse por la tarde para hacer el video, no. Si usted tiene los medios, cuenta con la experiencia y sabe cómo hacer para trabajar en grupo con sus compañeros en virtualidad, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, pero cada uno lo envía, ¿no? Cada uno lo envía, eso sí es importante. Lo pueden hacer en grupo, pero cada uno envía el video porque en Ciudad Educativa yo entro a cada estudiante a calificar y ella misma pone la nota en la planilla. Entonces, por eso es importante que si cuatro hicieron el video, todos lo suban, ¿sí? O el link lo suban, como decían hacerlo. Entonces, van a hacerlo de una manera creativa. Pueden hacerlo solo, como noticiero, como youtuber, como Luisito, bueno, como ustedes lo decidan. Ahora quiero explicarles por qué es importante esos artistas para el trabajo que va a hacer en el tercer punto, que es el autorretrato. Y ahorita más tarde hablamos del autorretrato. Estos artistas se escogieron por varias razones. Les voy a compartirles aquí algunas imágenes, por ejemplo, de Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene, han escrito mucho sobre su vida, ¿no? Tiene esta película. Entonces, Frida Kahlo se accidentó muy joven y, por ejemplo, en este autorretrato que le puse acá para que lo viera, ella tiene un tubo que le atraviesa todo el cuerpo hasta la cintura. Ese tubo se lo pone porque, pues, en ese accidente trágico que vivió, le tocó todo el tiempo con este tubo y pintaba con los pies como podía, con las manos. Entonces, quiero que sepan que los autorretratos, ¿por qué se le pone a Frida Kahlo? Porque los autorretratos de ella no solamente es la cara de Frida Kahlo, sino también es la historia que Frida Kahlo vive en el momento en que hace ese autorretrato. Entonces, está ese, por ejemplo, o está este que está con los animales, o está este que está con otros animales, que también todos los animales tienen un significado cultural, ¿no? Y depende de la cultura. Está este autorretrato que es muy importante porque tiene la foto acá de Diego Rivera, que fue un personaje muy importante en su vida, ¿sí? Que marcó muchas cosas. Entonces, pero como usted va a ir a leer la biografía de Frida Kahlo y ahí va a encontrar muchos datos, entonces, usted, de los que le parezcan más interesantes, en ese video que va a hacer, me va a contar cuál dato le parece importante de Frida Kahlo y hace el video y lo comenta. Y aquí quiero mostrarles la clase de autorretratos que hacía. Ahorita de pronto volvemos acá. El otro artista es Henry Matisse. Henry Matisse es un artista faubista, eso es un movimiento pictórico. Entonces, quiero mostrarles otra posibilidad de retratar. Entonces, aquí, si ustedes ven, no es el retrato perfecto que, por ejemplo, hacía Frida Kahlo, que sí ponía facciones muy claras y muy parecidas a su rostro. En este caso, este artista, aunque parece, es él, porque hay fotos, no sé si por acá hay fotos de él, digamos, reales y no pinturas, pero se parece mucho. Pero lo que quiero que vean es la forma en la que pone la pintura, ¿sí? Que no es una forma perfecta, sino es como una interpretación. Miren este otro autorretrato acá. Entonces, yo no estoy buscando que en el autorretrato que usted vaya a construir, haga una imagen igual a la suya, sino que a partir de los artistas que se le recomiendan allí y otros que usted conozca, porque usted puede indagar más, usted logre construir un autorretrato con lo que le quede más fácil, como a usted le quede mejor. Este artista es súper expresivo con el color y con la mancha. Mire cómo combina los colores, que no es una cosa perfecta, pero logra mostrarlo un autorretrato. Entonces, mire acá. No podríamos decir que es del puntillismo, del posimpresionismo, sino del movimiento faubista y que utiliza diferentes formas de aplicar la pintura, si es que lo va a hacer en pintura. Entonces, bueno, este es Henry Matisse. El otro artista, y también deben averiguar datos de la vida de Henry Matisse, ¿no? Leer sobre la biografía y mostrarme en el video los datos más curiosos, más relevantes para usted. Los cuenta ahí a manera de chisme. A todos nos gusta el chisme y es la forma que yo veo que pueden aprender más y enriquecer su cultura. Leyendo y después produciendo un video en donde puedan quedarse con los conocimientos que ya no se les van a olvidar porque les parecieron muy interesantes. El otro artista que les propongo es Vicente Van Gogh. Una de sus obras más importantes es La noche estrellada. Tiene una historia bastante compleja. A él fue quien él mismo se retrata. Acá está un autorretrato. Cuando se quita la oreja. Hay una historia de por qué se quita la oreja. Aquí se ve cuando no la tenía, cuando la tenía. Bueno, aunque está del otro lado. Y digamos que este es un artista pos-impresionista. Él es un maestro en la teoría del color. Igual que Goethe, o Goethe, o Goethe, bueno, no sé cómo se pronuncia. Goethe, le decimos nosotros. Aportó mucho en la teoría del color. Y aquí tienen diferentes formas de autorretratarse. De aplicar. Es pos-impresionista. Entonces, mira, acá podemos acercar un poco más la pintura. Trabaja con todos los colores. Y logra crear un autorretrato. Entonces, bueno, ahí está la vida de él. Pueden ir a leerla. Y también mirar qué datos son los que quieren presentar. El otro artista que les iba a poner, que les recomiendo, yo admiro. Aunque él hace autorretratos. Aquí están los autorretratos. Miren, es una cosa, pues, alejada de la realidad. Más girando como a la caricatura. Entonces, hay posibilidad de que usted también altere su imagen para autorretratarla. Pero a yo admiro más se los presentaba por los fondos que él construye. Entonces, acá está yo admiro. Y miren que aquí está el rostro de yo admiro. Yo admiro es él. Aquí está el rostro. Un poco diferente a lo que es él en la vida real. Pero lo interesante es que miren el fondo que construye. Entonces, les ponía a estos cuatro artistas para que ustedes se inspiren. Claro, por supuesto que si usted tiene otra fuente de inspiración, la puede revisar. Y puede inspirarse en ella también. Acá hay otro fondo. Acá hay otro fondo. Acá hay otro fondo. Que son pinturas, ¿no? Son pinturas. Entonces, también debe averiguar datos. Los datos que le parezcan más relevantes de yo admiro. Y los comenta en ese video. ¿Sí? Entonces, para aclarar. Volvemos a la guía. Y aquí dice, entonces, elabora el video. Entonces, es clarísimo. Ya lo había explicado antes. Que vamos a mirar los datos más relevantes que nos parezcan de su vida. Y sobre su propuesta pictórica, vamos a construir un video de manera creativa. Un chismógrafo, un noticiero, una entrevista, un youtuber. Lo que a usted se le ocurra, pueden hacerlo en el grupo. Pero todos mandan el video. Y esa es la indicación para la segunda nota. Que en Ciudad Educativa va a aparecer video. Entonces, el primero es texto reflexivo. El segundo es video. La tercera actividad, la tercera nota, es de el autorretrato. Entonces, a partir de la pregunta, ¿qué regalo me ha dejado la pandemia? Por eso se hace el texto, el primer punto, ¿no? Por eso se hace el primer punto. La idea es que el primer punto los inspire para construir el tercer punto. Entonces, a partir de esa pregunta, va a realizar un autorretrato. ¿Desde cuál técnica, profe? Me puede preguntar, sumarse. Entonces, yo le digo, desde la técnica que a usted más se le facilite. Desde la técnica que usted maneje. Entonces, puede ser a través de material reciclado. Lo puede hacer a través de óleo. De acrílicos, de carboncillo, de lápiz. Si usted es muy bueno con los medios digitales, tiene experiencia y lo sabe manejar, también puede utilizar un medio digital. Es decir, está la puerta abierta para que usted trabaje con lo que el material que a usted le quede más fácil. Con esgrafiado, dibujar en vídeo, bueno, por el que usted sepa manejar. Y lo importante es que la obra sea de su autoría, ¿no? Que sea su autoría, que sea su retrato. En una guía que había mandado antes decía que podía ser de algún familiar, ¿no? En este caso, digamos, las diferencias después de que cuadramos cómo trabajar de manera virtual es que sea su autorretrato. Es decir, yo no le puedo explicar a cada uno desde la técnica que escoja, pero usted sí es libre de escoger la técnica con la que usted pueda mejor trabajar, con la que a usted se le facilite trabajar. Entonces, ahí están los tres puntos. Tres puntos, tres notas que son para dibujo y para música, ¿sí? Y que todo se debe entregar a través de Ciudad Educativa. Entonces, vuelvo a repetir para que nos quede claro. Primer punto, texto reflexivo. Segundo punto, video. Que me cuente información sobre estos artistas que ya explicamos, que ya justificamos por qué los estamos recomendando para que le ayuden a inspirarse para el autorretrato. Y tercer punto, el autorretrato. En el material que usted desee, le toma una muy buena foto a cada actividad y la sube en cada entrega que corresponda en Ciudad Educativa. Este trabajo tiene plazo de entregarse hasta la semana que da de 9 a 13 de agosto. En ese rango usted debe entregarlo. Por supuesto que lo ideal es que usted lo empiece a desarrollar apenas vea este video, ¿sí? Para los estudiantes del grado noveno. Apenas vea este video, su merced empieza a desarrollar cada punto. Yo espero dejar todo listo en Ciudad Educativa porque si ya alguien tiene el trabajo, pues ya lo puede asumir desde el 21 de julio. Entonces, para que quede claro eso. Bueno, si tienen alguna pregunta, vamos a usar el WhatsApp. El WhatsApp no es para entregar trabajos. En el WhatsApp solamente respondemos preguntas y en cada grupo, ¿sí? Vamos a eliminar los grupos de música y solamente vamos a dejarlos de dibujo. Y ahí voy a responder las preguntas. Por ahí no vamos a entregar trabajo. Las entregas se hacen a través de Ciudad Educativa. Si usted la va a entregar por clase, no voy a revisar por ahí. Todo a través de Ciudad Educativa. El grupo de WhatsApp es para responder preguntas que hayan quedado después de esta clase si no logre explicarle todo. Y bueno, esa es la explicación. Los grupos, si le siguen a hacer el video de un grupo, pueden ser de dos o tres personas. Pues allá a usted como se le facilite más. Todo el mundo entrega. Y bueno, no creo que haya otra cosa más que aclarar. Estaré atenta. Voy a eliminar los grupos de música para que podamos responder todas las inquietudes en el grupo de dibujo. Entonces, espero que haya quedado muy claro a la orden para resolver sus inquietudes. Y la gente presencial, si ve este video, ya saben que a ustedes los evaluamos allá, de directo. Cuando vayan a clase, que ya es su segunda clase, de una vez evaluamos. Pues acuérdense que en estas clases nos encontramos más o menos, sí, como cuatro veces. Entonces, por eso vamos a hacer rango del 9 al 13 de agosto. Si se cambia la fecha de entrega, por alguna razón, yo les avisaré a través de los grupos de WhatsApp. Muy pendiente. Si sus compañeros, si me ayudan con eso, los que están en virtualidad, no están en el grupo, se pierden de la información, porque este video lo voy a poner también en los grupos de WhatsApp. Entonces, por favor, me avisan y yo vuelvo y envío el enlace. Y usted copia el enlace que les envíe y se los envía a sus compañeros que no están para que ellos le den clic y ya queden en el grupo de dibujo de noveno, a cada noveno que corresponda. Espero haber aclarado sus dudas, haber explicado muy bien la guía y estaré atenta a responder las preguntas por los grupos de dibujo. ¿Listo? Que tengan un feliz día. Dios los bendiga y estaremos aquí atentos. Y no es más, que estén muy bien.